Ustedes las aprovechen al máximo y que estén anotando en sus cuadernos o folders, ¿verdad? Porque recuérdense de que el beneficio es de ustedes y el respaldo que ustedes tienen también en casa de que están asistiendo a sus clases Zoom. Bien, cortometraje. Si observamos acá, tiene mucho que ver con toda la cinemateca, o sea, todo lo que son las películas que se transmiten en las salas de cine o bien ahora pues contamos con la aplicación de Netflix, ¿verdad? Que nos sentamos frente al televisor y ya nos queremos levantar, ¿verdad? Para los que tienen ese medio, ustedes pueden ver diferentes películas. Esta mañana vamos a ver un poquito de qué trata el cortometraje, ¿verdad? Que es bien importante, es parte del área de las artes escénicas y yo lo enfoqué un poquito también a la danza, ¿verdad? Que muchos directores que no son muy conocidos, obviamente, hacen sus pequeños, sus pequeñas películas o en este caso cortometrajes como es el nombre, ¿verdad? Por ser de menos duración, pero que tienen un fin, transmitir algo y hacer conciencia a las personas que observamos el contenido de su grabación. Grabación. Entonces, previo a eso vamos a ver un poquito de qué tratan los cortometrajes. Entonces, si no se observa la página, tiene que salir acá a ver y... Ahora, Ruth, si se ve la información, ¿qué es un cortometraje? Vamos a ver un poquito la definición, ¿verdad? Y el cortometraje en lenguaje coloquial es un corto, o sea, es una producción audiovisual cinematográfica. Y va a durar menos de 30 minutos. Es decir, no puede extenderse más porque ya no pasaría a ser un cortometraje, sino una película de un tiempo establecido. ¿Qué género maneja el cortometraje? Espero que estén haciendo sus anotaciones, mis amores, por favor, de lo que yo voy acá subrayando, ¿verdad? Para que ustedes, como les digo, no es tanto de copiar, sino de elementos esenciales para tener una idea, ¿verdad? Entonces, los géneros de cortometraje tienen el fin de dar un mensaje, ¿verdad? O podríamos decirlo de esta manera, dar como la moraleja, ¿verdad? De una fábula. Entonces, son de menos duración de tiempo de grabación porque la industria cinematográfica se ha estado sobrecargando con tanta película, ¿verdad? Y tantas habas y que las trilogías y que ampliemos las secuelas, por ejemplo, o las secuencias de películas, ¿verdad? Conocidas por ustedes, obviamente. Entonces, los directores, pues, ya que empiezan en esta área de las artes escénicas, que es el cine, el séptimo arte, dicen, bueno, hay demasiada película de mucha fama en el medio cinematográfico. Entonces, hagamos estas pequeñas grabaciones, pero ya buscan otro tipo de público, ¿verdad? Entonces, ahí es como ellos se van dando a conocer. Y de igual forma, ustedes van a ver un poquito más abajo en la presentación, que hay puestas o festivales de cortometraje donde ellos han ido tomando posición, ¿verdad? Con sus trabajos. Entonces, Guatemala tiene, en la historia son muy poquitos sus cortometrajes, ¿verdad? Porque aquí, pues, no le damos el apoyo que se le da en otros países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, México, ¿verdad? Sin no ir muy lejos de nuestras fronteras, ellos son, ellos sí, son muy así, apoyan mucho todo lo que es la cultura. Entonces, viene alguien joven y quiere grabar un cortometraje, lo apoya. Entonces, ya sale y se da a conocer. Entonces, ahí es donde muchas veces Guatemala se ha quedado rezagada, ¿verdad? Entonces, no solo Guatemala, hay muchos países de América Latina que no apoyan mucho esta área, ¿verdad? Pero esperemos que en el futuro cambie, ¿verdad? Entonces, los directores impulsan a sus protagonistas que son extraídos de la misma sociedad. O sea, son aquellos estudiantes de arte, ¿verdad? O de teatro y de drama que no llegan a Hollywood, ¿verdad? Porque no tienen el acceso tan fácil como otros artistas o no se los permiten. Y es por aquí donde se dan a conocer, ¿verdad? Y ahí es donde van ellos destacando. Entonces, el internet pues ha sido una gran plataforma hoy en día, ¿verdad? Para que los cortometrajes pues se vayan difundiendo o dando a conocer. Entonces, hoy en día ustedes entran al internet y buscan ustedes el área de cortometrajes y les despliega una gran secuencia de links. Ustedes ya buscan el que más les interesa. Entonces, yo ahí fue donde encontré el que vamos a ver en un momento. Y que va de la mano con nuestro curso, ¿verdad? Entonces, así es como uno va como que dando a conocer este tipo de trabajo de estos directores. Y así es como van ganando público, ¿verdad? Los internautas que son los que más acceso tienen a las plataformas digitales. Y que son los que ayudan a que estos directores, como los guionistas, que ya sabemos que un guionista es la persona que escribe el texto, ¿verdad? Y es el que se va a dedicar a los diálogos, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan los cortometrajes. Muchas veces no se sorprendan del vocabulario que utilizan. No es que se promueva el vocabulario vulgar o soes, no. Pero es como es un llamado a la realidad, ¿verdad? Y en ese momento, pues, se utiliza un léxico un poquito más libre, ¿verdad? Entonces, a veces ese vocabulario por muchas personas es rechazado. Obviamente son más cultas. Pero lo importante no es tomar énfasis en el vocabulario, ¿verdad? Sino que en el mensaje que nos dan a continuación, ¿verdad? En un cortometraje. Los directores, puesto que son personas que muchas veces no son directores de mucho peso en el cine, ¿verdad? Porque se dedican más a este tipo de trabajos. Los actores, como les decía, son las personas que son extraídas de las casas de teatro. Es decir, de los talleres de teatro, de las escuelas de teatro y de danza. Hacen sus pequeñas representaciones, ¿verdad? Perdón por la interferencia. Los productores, obviamente, el productor debe de buscar quienes apoyen este tipo de trabajo, ¿verdad? Tienen que ser aquellas personas que deben de creer en el cortometraje, ¿verdad? Porque van a invertir para que se pueda pagar la publicidad, para que se puedan pagar los canales en donde van a ser transmitidos y mantenerse, ¿verdad? Y, ¿cómo van a ganar? A través de las visitas, ¿verdad? De los internautas a este tipo de trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha conocido, ha escuchado algo de los cortometrajes o inclusive ha participado? ¿Por qué no? Inclusive dentro del salón de clases, cuando hacen alguna pequeña grabación, ¿verdad? De algún material para presentar. Pero cuando hacíamos, ¿verdad?, actividades y se grababan para fines académicos, ahí comienzan los pequeños trabajos que ya conforme uno va perfeccionando la técnica, pues, obviamente, hace grandes. Maravilla, ¿verdad?, y eso es parte de, ¿verdad?, del aprendizaje. Ustedes que están futuros a escoger una carrera, también pueden ver que, por ejemplo, si eligen mercadotecnia, tiene mucho que ver con trabajo visual, ¿verdad? Entonces, es un buen apoyo, ¿verdad? En la historia conocemos cortometrajes de Charlie Chaplin, ¿verdad?, un gran actor que dejó mucho legado al cine de los años 50, 60, ¿verdad? Que se trabajaba solo con gestos, lo que se llama el cine mudo, ¿verdad?, que no tenía, emitían sonido, nada más, la pantomima y la dramatización corporal. Tenemos también a Laure y Hardy, que también, y Booster Keaton, que también son grandes directores, que si lo logramos ver acá, él en su momento fue actor, guionista y director de cine mudo cómico, ¿verdad? Entonces, trabajos que han dejado legado, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, no sé si ustedes le pueden preguntar, El Gordo y el Flaco, se llamó esta comedia, que si lo vemos un poquito más para estos años, lo trabajó Chespirito dentro de sus personajes, estaban también, que lo trabajaban, ¿verdad?, solo que de una manera más latinoamericana, ¿verdad? Es más, ¿cómo se llama?, norteamericana, ¿verdad? Entonces, El Gordo y el Flaco fue una serie de mucha importancia en esos años 50, ¿verdad? Y obviamente el cine era en blanco y negro, ¿verdad?, hoy en día, pues, la gama de colores que hay, ¿verdad? O sea, cómo ha ido evolucionando todo eso. Y los cortometrajes de dibujos animados. Los dibujos animados llaman más la atención, ¿verdad?, para los que les gusta ver a través de caricaturas algún tema, ¿verdad? Si yo les pregunto acá, ustedes me van a empezar a decir cuáles son sus caricaturas, ¿verdad? Y me van a hablar de un montón que a lo mejor yo ni las he visto porque ya no me he actualizado en esa área, ¿verdad?, ustedes, obviamente, sí. También hay cortometrajes animados que también, pues, dejan un mensaje, ¿verdad? Y eso es lo que se busca con este tipo de trabajo. Y como dice aquí, miren, mis amores, una moraleja en el final. La moraleja sabemos que es un consejo, ¿verdad?, es un mensaje moral que lo que busca es llamar a la conciencia. Ustedes pueden ver una película de acción, pero tiene su mensaje también. Ustedes ven una película de drama, tiene su mensaje. De romance, también va todo lo que pasan los actores principales para llegar a concretar un matrimonio, por ejemplo, o un sueño, una meta. De todo lo que tiene que pasar. Y nuestra vida, mis chicos, es un cortometraje. La vida que ustedes han llevado ahorita desde el 16 de marzo para acá, nos saldría un muy bonito cortometraje de todas las vivencias que hemos tenido. Cada uno va a aportar su experiencia y de eso se trata. Y eso enriquece este tipo de trabajo, ¿verdad? En la edad moderna nos mencionan acá hasta Pixar. Yo creo que, ¿quién no ha escuchado de esta compañía de Walt Disney, verdad? Que es muy, muy famosa y van a pasar generaciones y siempre se van a mantener porque de esto viven, ¿verdad? De mantener al espectador entretenido. Y Pixar Animation Studios es un centro cinematográfico de animación computarizada, obviamente. Si nos vemos, igual nos fuéramos a la historia de Walt Disney, cómo comenzó sus primeros trabajos eran a mano. Imagínense estar editando y haciendo un montón para que llegara la secuencia de animación. Hoy en día, pues ya, todo digital, ¿verdad? Entonces, eso ha ido perfeccionando la técnica. Y desde 1979 a la fecha, esta compañía cinematográfica ha creado grandes películas, ¿verdad? Como Toy Story, por ejemplo, que es una secuencia de películas que si nos ponemos ahorita a hablar, ¿verdad? A lo mejor nos gusta a todos o a algunos no. Aceptable, ¿verdad? Están también los Muppets, que en su momento también fueron muy conocidos, muñequitos de títulos, ¿verdad? Que daban vida a mensajes también. Espero yo que ustedes los puedan ver ahí en internet. Obviamente ya no es de su generación, ¿verdad? Pero así es como se comenzaron a trabajar los primeros, ¿verdad? Directores que fueron dando a conocer sus trabajos, ¿verdad? A través de la televisión. En ese entonces, hoy es el internet. Algunos festivales de cortometrajes, sí necesito que los copien, mis amores. Por favor, que sí los copien para que los tengamos como próximos a que sean los últimos temas de la clase que nos puedan servir. Está el Sunday Film Festival en Estados Unidos, el Cannes Film Festival en Francia, ¿verdad? Es muy conocido el festival de Cannes en donde, si por ejemplo, Tercero, A, B y C desean hacer un pequeño cortometraje, ¿verdad? De todo lo que hemos pasado durante este tiempo, lo mandamos ahí a ese festival, lo observan, ven cómo lo trabajaron, cuál es el contenido y cuál es el mensaje. Son aquellos cortometrajes que son premiados, ¿verdad? A veces dicen los diez primeros van a ser reproducidos en el Festival de Cannes. Entonces, ya se hace la convocatoria de productores de renombre también, ¿verdad? Y los directores, entonces ahí es donde se van dando a conocer. El Let's International Films Festival en Reino Unido. Nuevamente regresamos a Estados Unidos con el Palm Spring International también, el Festival de Cortometrajes. En Francia está el Clermont-Ferrand. En Estados Unidos también está Aspen Shortfest. Y también tenemos el Festival del London Short Film en Reino Unido. Y el más reciente que es el Festival Americano, ¿verdad? Que es más que todo de ese país. Ya no permite la participación de otros países, no que sea solo de su territorio, ¿verdad? Para darle auge al trabajo de muchos productores jóvenes, ¿verdad? Ese es el fin de estos festivales. Los jóvenes que les gusta crear esto, pues entren. Hay categorías, obviamente, entonces, se busca ahí qué categoría es el que nos interesa. De eso se hace el cortometraje y ya se manda a este tipo de festivales. Se reciben premios, obviamente, monetarios, ¿verdad? Para un grupo que, en este caso, es director, ¿verdad? Y productor. Ellos ya reconocen el trabajo de sus protagonistas. Entonces, tenemos aquí a William Harbour, que protagonizó muchos, muchos cortometrajes y la duración no era más de 20 minutos. Entonces, ustedes dirán, dicen 20 minutos, se hacen grandes obras, ¿no? Digamos, según ahora hablo. Entonces, este es el contenido de los cortometrajes, chicos. ¿Alguna pregunta? O empiezo a preguntar yo a ver si me pusieron atención. Yo digo que sí. Me escucharon. ¿Qué es un internauta? Vamos a ver, vamos a ver, Rodrigo Paz. ¿Qué significa la palabra internauta, hijo? A ver, vamos a ver si está Rodrigo. Le damos un supuntito a Rodrigo. Si me contesta. Es un internauta. ¿Cómo definimos internauta? ¿Cómo definimos internauta? Ah, no me quieren participar. ¿Alejandra? Perdón, perdón, es que estaba traiendo algunas cosas. Es como una persona que usa el internet o otras redes, ¿no? Ajá, muy bien. Gracias. Nosotros ahorita somos internautas, porque estamos consultando las páginas del internet. Gracias, Santi. Sofía González. ¿Qué es un cortometraje, Sofí? Con sus palabras, mi corazón, ¿qué es un cortometraje? Yo podría decir que es como un video ya sea animado o actuado, donde queremos expresar algo, por decirlo así. Ajá, muy bien, gracias. Vamos a ver, Katherine Alfaro, que es un guionista. Katherine Alfaro. Ándeme, perdón. Hola, hija. Guionista, hija, ¿qué es un guionista? Ah, es el que escribe los sucesos, frases y todo lo que va a aparecer en el cortometraje. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién es el productor? Darlene Mejía. ¿Quién es el productor? ¿Cuál es la función? Perdón, Miss, es que se trabó. Ay, perdón. ¿Qué es el productor, mi corazón? ¿Qué hace el productor? Es el que elabora el cortometraje. Ajá. Y busca a quien le apoya económicamente, ¿verdad? El productor tiene que ver quiénes están interesados en invertir en él. Muy bien, gracias, mi corazón. Entonces, vamos a ver nuestro cortometraje. ¿Verdad? El cortometraje. Ok, vamos acá. Ustedes me indican si se ve, por favor, por eso. Y si se escucha igual, me avisan, ¿de acuerdo? Para que puedan aprovechar el contenido. Si se logra escucharlo, ¿sí se ve? Sí, mi, se escucha y sí se ve bien. ¡Lucía, ven acá! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.